... El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco... ...ha visitado el 6 de febrero del 2023, junto al alcalde de Villacarriedo, Ángel Saiz... ...las obras de construcción del nuevo Mirador de Alonios... ...que servirá para potenciar la relevancia y la singularidad... ...de los recursos naturales de los valles pasiegos. El proyecto constructivo de Mirador consistirá en el empleo de varios elementos... ...que formarán un conjunto único con pleno significado... ...tales como elementos vegetativos, pavimentos destinados a la estancia... ...y a la movilidad personal, el mobiliario para sentarse y la señalización. El Mirador incluirá un panel informativo en el que se explicará el paisaje del Valle de Carriedo... ...y cómo se construyó y ha ido evolucionando con el paso del tiempo hasta la actualidad... ...así como otro en el que se analizará visualmente los paisajes de los valles pasiegos... ...que se pueden observar desde dicho Mirador... ...el Valle de Carriedo, Peñacabarga, Cabárceno, Yera, Pandillo... ...Las Enguinzas, Pozos de Noja, Los Picones, Lunada y Castro Balnera. Todo ello para explotar el potencial visual del paisaje... ...con vistas panorámicas desde la ladera... ...y mejorar la percepción y comprensión de los elementos... ...con información sobre los valores... ...que dan relevancia al paisaje y singularidad de los recursos naturales... ...culturales e históricos del entorno natural de los valles pasiegos. Una obra que le pedimos al consejero en su día... ...que era el Mirador de Aloños, donde... ...la gente del pueblo nos lo decía, ¿no? En el sobre ancho que hay en la carretera de la parcelaria... ...hay que hacer un mirador, que se ve todo el pueblo y todo el Valle de Carriedo... ...y entonces, pues tomamos esa iniciativa... ...y se encargó un proyecto que le ha redactado Marcos Jallo... ...y bueno, pues aquí estamos con las obras iniciadas... ...una inversión de un contrato menor, 50.000 euros aproximadamente... ...y esperando que se acabe para poder venir a la inauguración. Pues un hito de Aloños que para mí desconocido... ...que acabo de conocer hoy... ...y es este mirador... ...al que le estamos dando forma para... ...y acomodando para que la gente pueda... ...a partir de la primavera, no en este momento... ...pero también en este momento cuando esté acabado... ...bien abrigado, porque aquí pega el aire... ...obviamente, pero puede ver uno de los puntos... ...de Cantabria, con más belleza... ...bueno, uno de tantos, ¿no?, que hay... ...pero que este, si no es por este mirador... ...en este caso yo, alcalde, y por tu precisión... ...no lo hubiera conocido, porque por aquí no había pasado nunca... ...y la verdad es que merece la pena... ...es muy satisfecho, porque es un pueblo al que... ...al que le guardo cariño, no sólo por la... ...por lo que imbuye siempre el alcalde... ...cuando habla de Aloños, bueno, de todo el valle... ...sino porque es un pueblo que conocí ya hace muchos años... ...conocimos cuando se hizo aquella carretera... ...de acceso... ...costosa, recuerdo cuando las primeras... ...eh, las primeras... ...visitas que hicimos... ...cuando se estaba proyectando la carretera... ...entonces Miguel Ángel era consejero de Obras Públicas, alcalde... ...y la gente, la preocupación tenía... ...porque tenía que desprenderse de unos terrenos... ...de unos metros... ...y no entendían muy bien por qué había que desprendérselo... ...pues para darle seguridad a una carretera que era muy peligrosa... ...tiene muchas curvas, un piso deslizante... ...se hizo una gran carretera de acceso... ...y luego la famosa torca de Aloños que también le da nombre... ...y los lugares, sobre todo las gentes... ...aquí estamos con parte de los vecinos... ...visitando, y para mí es un orgullo contribuir... ...al envejecimiento de una zona... ...y sobre todo para conocimiento general... ...quien no conozca este rincón... ...invitarles a que vengan aquí a Aloños... ...que se ponen unos cientos de metros por encima del pueblo... ...y que de aquí a muy pocas semanas... ...van a tener un lugar... ...muy confortable para tener una de las mejores vistas de Cantabria... ...aquello no es una fotografía, es la realidad... ...y que es una tarifera para comenzar... Gracias.